cómo va gente seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca estamos mejor estamos con el micrófono un poquitito estamos agarrándole la mano de youtube o tres cosas y mire 18 mil formas de arreglar esto y lo estamos logrando muchas gracias a toda la gente que se sigue suscribiendo no está suscripto acá abajo hay un botoncito lo tenés en rojo loco está mirando 18 vídeos vamos vamos estamos haciendo nada acá hay abajo y después hablamos gracias a toda la gente suscribiendo gracias a la gente que se sigue viniendo a la comunidad gracias a los directos que vamos a instalar antes ya estamos rompiendo gracias también a todos los directos que vamos a hacer dos por mes ahí con todos los pedidos de ustedes y después como siempre las entrevistas que vemos tenemos la de congreso ahí pendiente y luego vamos a comer más ahora nos vamos a reunir con los muchachos ahí en patreon para ver los pasos a seguir una buena castigada me merezco y luego seguiremos como siempre ahora estamos a full ya voy vuelto y vamos a por más si tenemos llegar a los 100.000 ahora en este mes o el tipo se ponía unos números vamos a ir con un pedido de una de nuestras nuestras patrones amadas ángeles fan de los jaibas hermosa hermosa está en todos lados deja 10.000 mensajes súper cariñosa desde que está ahí en patreon alegro alegro la finca y está todo el mundo contento con ellas y una chica súper se hace querer mucho así que ángeles querida que has pedido mal país mal país primera vez que la escucha esta banda después me dicen detalles porque me encanta que llegan mandas nuevas la canción se llama como un pájaro vamos a darle y a ver de qué se trata piki piki y piki piki acá hay como un casi seguro que es marimba esto pero también hay teclado creo junto en la zona de la banda está apañado en directo es una compañía a mí se sonido de detrimento Hay mucha gente Vamos ¿Quién salió? No se ve nada Ahora no se por donde va a salir Vamos, vamos, vamos Roberto, dale, que estás parado Corte de pelo que hiciste Es un curso Ganazo al medio Una batería rascando en caja Y una guitarra electroacústica Es esto Estoy muy difícil de sacar el género Porque bastante centroamericano El tema de las marimbas y cómo la están utilizando Pero el ritmo es totalmente Como si sería un malambo casi Te diría Pero están utilizando una guitarra también Que me está sorprendiendo Electroacústica Porque escuchen el sonido Cómo cambia A lo que es el sonido De la guitarra criolla La guitarra normal Que hemos hecho 20 veces Que está microfonada Esta se nota que es por micro Pero por caja Que está sonando de adentro Fíjense porque cambia muchísimo el sonido Me está gustando mucho Lo que estoy escuchando Un piano muy al centro Y la marimba está súper paneada Está tocando con los dos dedos Las dos manos Y tocan Una te la panean a la derecha Y en la izquierda Está muy bien pensado eso Pero hasta ahora es rarísimo La combinación de géneros Porque no sé De qué país son Porque me tira a Centroamérica Algunas cosas Y otra más al sur Así que Un bajazo A ver Tiene la batería Un buen uso De la caja Como un pájaro En la mañana Como un pájaro En la mañana Uff Buena voz este tipo Muy buena voz Muy definida Con muchos medios No sé si se va a tirar Para arriba o para abajo Parece que hay estas voces Que abarcan Que son Se amalgaman A cualquier tipo de ritmo Buenísimo Y me tira muy a Centroamérica Esto Después díganmelo Pero chilenos no me suenan Después pónganme Más comentarios Que es la primera vez Que la escucho Que sacude el viento Voy llegando La guitarra que linda Acústica Ahí Voy llegando En la distancia Como un pájaro Y la canción Es súper famosa Porque están cantando 75 personas Atrás del cantante Súper, súper famosa Como la primera luz Del mes de enero Y ordenazo Tremenda presencia A la derecha Como un árbol A la derecha Como un árbol A la derecha Como un árbol A la derecha No, no, pará Está buenísimo Escuchen que bien grabado Que está El bombo Fíjense que te lo tiran Hacia la derecha Entonces te tiran El bombo Hacia la derecha El hi-hat Bien más tirado A la derecha Y después te dejan Totalmente la caja Al centro Lo único que te dejan Es para dejarte La voz bien centrada La acústica Siempre tirada A la izquierda Escuchen porque está buenísimo He grabado esto Y es un directo Está muy, muy bueno El bajo Con mucha, mucha Digamos Ganancia en bajos y medios Apoyando muchísimo Haciendo fundamentales Pero precioso Un árbol apretado Contra el cielo Como un árbol Aplicado Contra el cielo Pasa azul Dentro de los cielos Olvidado De los hombres Una sola toma Los otros son Del público Parecen coristas Como el canto De los ríos Y el silencio Entonces fue que fui De nuevo un mila Corteando en los potreros Loco y descamisado Me perdí En un verano De caminos Polvorientos Sé que tal vez Ya no recordarás Los malinches floridos Aquel juego Sé que a veces Miro para atrás El bajo va haciendo Unas líneas muy lindas Vienen los arreglos Lo que va haciendo Precioso hasta ahora Me gusta mucho Digamos La mezcla Que está haciendo acá Es terrible Hay cosas que me tiran A Silvio Rodríguez En el timbre De la voz Y en cómo Encara vocalmente El cantante Más que nada Cómo hacen Las vueltas Que va dando Cuando entona No en el timbre Pero sí En cómo Cómo va manejando La voz Y cómo la posiciona Me tira Músicas ahí Y después La instrumental Está siendo Es un Es un mejunje Bastante importante Por eso Me tira bastante A Centroamérica Cómo pronuncia Y por las marimbas Y por algún tipo De ritmo Pero después Hubo un ritmo Folclórico Bastante del sur O sea que acá Hay una combinación Media rara Después pónganme Porque es la primera vez Que la escucho Y me está sorprendiendo Gratamente Y es un directo Esto La voz de este tipo Cuidado No es para saber De dónde vengo Como lluvia pasajera Como lluvia pasajera Derramándose en los techos Muelo lejos Sobre la llanura inmensa Como lluvia Como la última Tapana de liberar Derramándose en los techos No es que es un instrumental Totalmente De un lugar Con un ritmo De otro Y con una voz De otro lugar Es una mezcla Muy linda Esta banda Muy linda Presten atención Con muchas cosas Está muy bien grabado Por ser un directo Está muy bien separadito El baterista suena muy bien Recién le pegó Un cajazo Que se notó Muy notorio Se ven cuando Achican volúmenes Y me gusta mucho El sonido que le da La acústica Porque no es una guitarra Digamos Normal Sino que Debe ser un Fitchman Los micrófonos Y suena hermosa Siempre tirada a la izquierda Cantando así Sin voz Y sin aliento Cantando así Sin voz Y sin aliento Como aquel primer amor Entre tus pechos Como un árbol Como un árbol Sacudido por el viento Y cantando Como un pájaro En la lluvia Alta lírica Alta lírica Yo no sé A ver Déjenme ver Si dice algo esto Un pájaro Parece que es de ellos No es un cober Nada No hay nada Acá No dice Ni mu Y es el de ellos Vamos a suscribirnos No Ok Pero no tengo Ni una data Ni una data Así que Seguimos Seguimos Entonces fue que fui De nuevo un día Correteando los potreos Vamos Correteando los potreos Los potreos Cándalos Me perdí En un verano En caminos Polvo y vientos Lo aquí está haciendo cosas lindas ¿Eh? Sé que tal vez Ya no recordarás Los marines La marina está sigue esperando Acá el fuego Sé que a veces Quiro para atrás Te rechalan De nuevo 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 ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El gordito! ¡Ahí va arriba! ¡Vamos! ¡Qué buen directo! ¡Qué bien que la pasó a la gente! ¡Se cantaron toda la canción! En un momento Que parecían coristas ¿Eh? Porque se la pasaron ¡Bárbaro! Tremendo Tremendo La verdad que me voy Con muchas incógnitas De esta banda Malpais Malpais Me imagino yo Como un pájaro Después dígame Si no es un cover Si no es un cover Está muy bien hecha la canción Tremenda lírica Y lo que digo Me hace acordar A varias cosas Ya no quiero repetirme Pero Me dejan con muchas incógnitas Así que las personas Que tengan data De esta banda Por favor Por favor pónganme Todo Porque seguramente La analizaremos otra vez Porque es muy interesante Muy buen cantante Muy buen cantante Los músicos Sobre todo Me gustó mucho El tema de la percusión El tema del uso De la marimba Me pareció excelente Porque no hubo un exceso Sino que lo hicieron En la entrada En el medio Y casi al final Después el violín Que entró y salió Los elementos Iban y venían Lo único que quedaba fijo Era digamos El bajo La batería Y la guitarra Que quedaba a la izquierda Después todo lo otro Entraba y salía Me encantó El sistema Bien grabado Por ser un directo Buenísimo Y una voz Digamos diferencial First class Muy buena Tremenda banda Entonces como un pájaro La canción Y mal país Creo que se debe Decir así Si no Díganme Si lo estoy diciendo mal Como siempre No loco Como siempre Péguenme ahí O manden un meme Como siempre No perdonan Pedido por Ángeles Fan de los Jaivas Gracias gente Rivederci ¡Gracias!